¿Qué tranza? ¿Cómo andamos? Muy buenas noches. Estamos aquí haciendo esta conexión, esta transmisión en vivo porque va a llover, ahí viene todo el aguacero, ya de repostillo, guacho, nada más como está el cielo ahorita, los relámpagos, a todo lo que da, algo bien, algo bien, así que pinche tierrero, así que si no metieron la ropa, háganlo una vez porque se va a poner bueno, no sé si se está escuchando, pero les voy a mostrar imágenes nada más del cielo para que vean ahorita, vienen las nubes con tierra, ayer, al parecer también, según esto, iba a llover, pero al final de cuentas no pasó nada, ay, me iba a caer de un chico, nada más, vamos a acercar acá para mostrarles nada más de estas imágenes de esto que está viviéndose esta noche de sábado en el Hermosillo, Sonora, donde pues ya saben, ¿no? que a la gente le vale madre, es sábado, aunque haya fiesta, todo bien, con hecho olor, bien, bonita noche, es una chulada de clima, previa, la verdad, algo bien, y vean nada más el cielo como se ve ahorita, nubes a todo lo que da, y lo mejor es toque relámpago, yo no tengo por qué, no entiendo por qué, aquí hoy la noche, cuando lo que debería de ser es más padre para el calor, la mitigación, pues de día, ¿no? pero bueno, les regalo estas imágenes, esto es lo que está pasando en Hermosillo, y pues parece que viene el agua, aún no se los han escuchado tronidos, ¿no? pero los relámpagos espectaculares, ¿qué tal? ahí está, pinche terrero que se dejó venir, al ratito les sigo transmitiendo más, ¿eh? para que estén pendientes, no se olviden seguirnos en Instagram, Sonora, Magica y Recorrida, estamos también en TikTok, Sonora, Magica y Recorrida 1, YouTube, con Sonora, Magica y Recorrida, y aquí en Facebook, ahí está, al ratito nos enlazamos, ¿eh? Bye, bye, bye ¡Norma!